Corazón de Tinta Los invitamos a que conozcan el nuevo local Aquellos que conocían el local anterior Y aquellos que tal vez todavía no conocían la librería Tal vez tienen la oportunidad de conocerla ahora ¿Qué tipo de libros podemos encontrar? Bueno, los libros que podemos encontrar Como Corazón de Tinta es una librería especializada infantil Pueden encontrar libros especializados para niños Desde bebés, desde meses Hasta juvenil, más o menos hasta 18, 20 años también Y nos especializamos en eso Libros infantiles y juveniles Además, ustedes brindan asesoramiento Sí, también eso es muy importante Porque hay que tener en cuenta las características Y los gustos de cada lector Así que consideramos que es muy importante A la hora de conseguir un libro para algún niño Para algún adolescente, más allá de la edad También conocer los gustos Así que bueno, pueden venir Que los vamos a asesorar de acuerdo a los gustos Tanto padres, tíos, abuelos, a los mismos niños También a docentes, bibliotecarios Todos aquellos interesados en la literatura infantil y juvenil Y que necesiten asesoramiento Y también es una linda opción para regalar También, bueno, siempre hacemos hincapié Que el libro es algo, además de que es cultura Es algo que dura para toda la vida Es algo que el día de mañana También puede pasar de mano en mano Que puede ser una herencia O encontrarlo y recordar algún momento Y también es un lindo regalo para compartir Porque no solo la lectura Que también es importante Que es algo cultural Sino también que es un momento De compartir con el niño y con la familia También cuentan con asesoramiento para docentes Sí, ya tenemos varias docentes Conocidas, clientas que nos siguen Y que vienen a solicitar asesoramiento Para recorridos lectores Para trabajar con sus alumnos Para amado de bibliotecas áulicas Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta La edad de los niños La edad cronológica La edad lectora Y quién mejor que las docentes Para conocer a su grupo de alumnos Así que bueno, también ofrecemos Ese tipo de asesoramiento Y durante el año también ofrecemos Distintas charlas Destinadas a docentes, a bibliotecarios Estudiantes también de la carrera docente O público en general Que se interese principalmente En la literatura infantil También en el año Si tenemos la oportunidad Algunas de esas charlas Son dictadas por escritores Que le encuentro con el autor Que también es especialista en el tema Siempre es importante Esas charlas se dan una vez por mes Y se pueden enterar A través de las redes sociales De todos los encuentros Que realizamos en el año Una buena opción Para conectar a los chicos Con la lectura Sí, exactamente Nosotros consideramos que A partir de llegar al docente O al papá O al abuelo Es una buena manera También de llegar al niño Porque el primer acercamiento Del niño con un libro Tiene que ser a través De un adulto De un mediador Que puede ser en la familia O a veces el primer acercamiento Es justamente en la escuela En el jardín Así que también es importante Asesorar a los adultos Para que sepan llegar a los chicos Teniendo en cuenta los gustos Porque al igual que los adultos A nosotros nos pasa Como adultos Que si agarramos un libro Lo comenzamos a leer Y no nos gusta No lo vamos a leer Lo vamos a dejar Y con los niños Es exactamente lo mismo Hay que tener en cuenta Sus gustos Y sus intereses Para poder captarlos Y que se acerquen Al mundo de la literatura Que es sumamente rico Bueno Valeria Te agradecemos Invitamos a todos los interesados A que se acerquen aquí A Corazón de Tinta Exactamente Los esperamos En Jujuy 3131 El teléfono sigue siendo el mismo 472-0918 O como siempre A través de las redes sociales Como Corazón de Tinta Libros Para volver a ver esta nota Ingresá a nuestro sitio web elojocurioso.com.ar Regalá un viaje A un lugar desconocido Regalá un amigo Para toda la vida Regalá un libro Corazón de Tinta Librería Infantil y Juvenil Jujuy 3131 Teléfono 472-0918 182-0918